¿Quién tiene rayo UV? ¿Dónde está? Por la escalera. Arriba, arriba de la escalera. Estoy, estoy, estoy. A ver. ¿A quién agarró? Acá hay uno. Creo que acá hay uno, ¿no? Acá hay uno. Y acá hay uno. No, no, no. Era porque creo que aquí había UV, pero parece que lo ha limpiado. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!